Tu amor llegó Trajo vida a esos huesos Por ti sedientos Nada, nada nos separará En cuanto nos levantamos Solo tú eres nuestra esperanza El futuro seguro en ti está Tu amor llegó Como agua en el desierto Nos dio sustento Tu espíritu Trajo vida a esos huesos Por ti sedientos Nada, nada nos separará En cuanto nos levantamos Solo tú eres nuestra esperanza El futuro seguro en ti está Nada, nada nos podrá parar Caminamos en tu gracia En tu nombre está la victoria Nuestros pasos seguros en ti están Declararemos Declararemos Que tú eres bueno Tu amor Tu amor Estas en ti